Es que hay justicia para pocos, que hay una justicia que para mí hoy, selectiva, y que hoy está el foco para mí, el foco al margen de lo espantoso que es la pedofilia, es, está en la justicia. Está en la justicia, está en este juicio, para mí, digo, yo quiero seguir hablando del tema, yo quiero seguir hablando del tema, porque a mí me parece que este juicio, nadie te da explicaciones que corresponden, nadie habla, nadie dice. Es que hablas con gente de la justicia, Flor, y te dicen cambian las leyes, o sea, la verdad que no puede ser, podría haber habido un fiscal que investigue más a fondo, si quería el marco regulatorio de la ley, estima que lo que hizo está bien hecho. Bueno, ¿por qué no cambian? Tenemos un congreso donde nadie va a laburar, básicamente. Con todo lo que se está conociendo y todo lo que se está hablando, hasta alguien podría decir de oficio, a ver qué pasa, vengan y explíquenme. ¿Sabes lo que te dicen? Ayer me lo explicó en el frío, que la verdad que te das cuenta que lamentablemente esto pasa, esto pasa en nuestras narices, entonces lamentablemente te están diciendo a vos, si sufriste alguna cosa, si a vos te pasó algo en la vida, cágate, ¿por qué no vas a tener justicia? No, Flor, en el fondo te están diciendo, pero te lo están diciendo, Flor, porque hacelo, hacelo en el tiempo que la ley dice que lo haga. A ver, no me malinterpreten, por favor, porque es delicado y después te destrozan en las redes. ¿Qué le importa en las redes? No, a mí sí me importa porque no quiero que me critiquen, no malinterpreten lo que estoy diciendo, porque si me saltás a la jugular, queda como que estoy diciendo una barbaridad. Entendé lo que estoy diciendo, no hay que dar, ya lo sé que Lucas lo hizo cuando pudo, no lo estoy juzgando a Lucas. Estoy diciendo que el mensaje que tenemos que dar desde la tele es que denuncien porque la justicia te escucha. Estoy tan segura que la justicia te escucha. No me cambien, porque ¿cómo lo voy a juzgar a Lucas porque lo hizo cuando pudo? No estoy tan segura que la justicia te escuche, no estoy tan segura. Cari, si denuncias en el tiempo que estipula la ley que tenemos... ¿Hacer Mauricio Dillano, que es abogado, dijo que sí? Sí, bueno, déjenme desjuzgar. Les voy a decir una cosa, mientras Mauricio decía eso ayer acá en este programa, una mujer que hizo tres denuncias por violencia de género terminó asesinada delante de sus hijos, con tres denuncias. Díquenme eso, tres denuncias, y dice cuando se denuncia la justicia está. ¿Dónde estaba? Sí, no estoy tan segura. ¿Dónde estaba la justicia con esa mujer? No estuvo, no está, entonces no mezcle, no está. Por eso hay algo que no existe, hay algo que lamentablemente pasa, que hay que modificar un montón de cosas, hay que modificar por eso, pero esto está sucediendo. Porque si no, no existiría la trata, no existirían las violaciones, no existirían un montón de cosas, que pasan en nuestras narices porque están matando a una mujer por día, chicos. Pero Flor, hay algo que siempre calentar a que la denuncia se realice. Sí, hay que modificar un montón de cosas, hay que modificar por eso, pero esto está sucediendo. Porque si no, no existiría la trata, no existirían las violaciones, no existirían un montón de cosas, que pasan en nuestras narices porque están matando a una mujer por día, chicos. Pero Flor, hay algo que siempre calentar a que la denuncia se realice. Sí, hay que alentar, pero digo, pero con estas cosas, digo, te quieren decir... Eso también, vos no malinterpreta lo que yo estoy diciendo tampoco, Pampito. Porque te digo, en este caso te están diciendo como, ¿para qué vas a denunciar? Yo entiendo lo que decir, pero... ¿Entendés? Porque lamentablemente, digo, tenemos que decir, lo que uno no habla. Digo, bueno, hoy, ¿sabés qué? Me violaron hace 15 años. Ay, ¿sabés qué? Me estoy acordando, me violaron de pendeja. No, perdón, me levanto y me cepillo los dientes y... ¿Sabés qué? Me violaron de pendeja. No, perdón, me levanto y me cepillo los dientes y... A veces no querés hablar. Es así. Es terrible. Porque te hace daño. Simple. Porque te hace daño, porque no toda la gente puede decir, porque te temo un montón de cosas. Entonces uno dice, me violaron, así de simple.